Zayda Blanco es una mujer madre de familia que en un abrir y cerrar de ojos su vida dio un giro drástico. Todo inició con dolores de cabeza que se fueron tornando constantes hasta obligarla a acudir al médico. Luego de una serie de exámenes, los resultados no fueron nada alentadores. Un tumor atacaba su cabeza. Nosotros tenemos alrededor de 10 o 12 días de estar haciendo campaña para recaudar fondos, estamos haciendo rifas, estamos vendiendo comida, estamos haciendo de todo. Y el día sábado de esta semana que pasó la ingresamos al hospital para que la pudieran intervenir porque por lo mismo que era de carácter urgente la cirugía, pagamos una parte con la que habíamos reunido y estamos solicitando ayuda para poder reunir el resto y poder tenerlo ya cuando ya salga del hospital. ¿En cuánto salía la cirugía y cuánto se debe actualmente la misma? La cirugía, la cirugía, el doctor nos estimó una cantidad de 190 mil quetzales, de la cual tenemos más o menos la mitad que fue con lo que la ingresamos y estamos haciendo todo este tipo de movimiento y campaña para poder tener el dinero ya, supongo que para esta semana que ya tengamos alguna noticia de su egreso o de lo que continúe, de verdad, porque como esto es un proceso.